¿Ya lo tienes? Ya Pitero jodido, lógico, compara Pero el hijo apunta a mi me envió la cara Pitero jodido, lógico, compara Pero el hijo apunta a mi me envió la cara Me voy para casa a traerme los perros Me voy encontrando un hermoso pitero Me voy para la hacienda, arriba los terneros Me voy encontrando un hermoso pitero No te la doy, no te la doy No me estés jodiendo que no te la doy No te la doy, no te la doy Por mis pantalones que no te la doy Pitero jodido, lógico, compara Pero el hijo apunta a mi me envió la cara Pitero jodido, lógico, compara Pero el hijo apunta a mi me envió la cara Me voy para casa a traerme los perros Me voy encontrando un hermoso pitero Me voy para la hacienda, arriba los terneros Me voy encontrando un hermoso pitero Pero el hijo apunta a mi me envió la cara Me voy encontrando un hermoso pitero Me voy encontrando un hermoso pitero